Hola, hoy tenemos preparada una rutina para glúteos y piernas buenísima, así que vamos a comenzar calentando con sus banditas en esta área de la pierna. Si no tienen, no hay problema, igual las podemos hacer sin ellas y empezamos con donkey kick, cortito, estamos lubricando nuestras articulaciones y activando nuestros glúteos. Así que vamos a hacer 20 con cada pierna para empezar a despertar esos músculos. Cambiamos, yo trato de poner la bandita justo abajo de la rodilla para que no se nos suba y vamos al otro lado. Esta bandita, si todavía no las tienen, por favor consíganla porque son buenísimas para cualquier entrenamiento. Créanme que hacen la diferencia. Y hacemos 5 más. Y quedamos en hidrantes al lado. con la pierna que comenzamos levantando, tratando de no balancearnos tanto sino que de mantener nuestra cadera fija y así estamos activando nuestros glúteos para esta parte no quiero que usen una banda muy fuerte con una resistencia muy fuerte porque nos va a costar mucho vamos al otro lado si no que estamos estirando, tiene que ser una bandita liviana hacemos 5 más y pasamos a side steps en su mat o en el área donde ustedes estén vamos a hacer pasitos cortos hacia el lado ustedes ya deben de sentir sus glúteos activados y terminamos les explico el primer circuito que consta de 3 ejercicios que vamos a hacer con un par de pesitas 10, 15 libras no quiero que usen mucho peso por ahora y las vamos a colocar en los hombros el primer ejercicio que vamos a hacer con una sola pierna van a ser curtsy lunges el segundo ejercicio van a ser side lunges con el mismo lado la misma pierna que estoy trabajando y el tercero pueden quedarse con las dos pesitas o una y vamos a hacer sumo squat puntas de los pies hacia afuera y bajo y comenzamos con los 30 lunges con una pierna solamente vamos a hacer 12 de cada lado bajo suave no golpeen esa rodilla por favor tres más una más y seguido sin descanso vamos a side lunges hacemos como que nos estamos sentando bajo con la pierna no con la espalda y hacemos 12 repeticiones vamos sigo dos más respiren y vamos al último podemos hacerlo con dos pesitas con una y vamos a hacer sumo squat tratando de bajar lo más que puedan y hacemos 12 también y cambiamos de lado sin descanso vamos al lado izquierdo curtsy para mantener el balance apoyen completamente la planta de su pie una más y side lunge bajamos bajamos con glúteo bajamos con glúteo dos más última y quedo en sumo squat hacemos 12 y descansamos un minutito siéntanse libres de hacer dos o tres rondas según su nivel de entrenamiento para pasar al segundo circuito lo mejor